Hola Aspen, estamos aquí con grandma y grandpa, abuelito y abuelita y te tienen un mensaje Muchas felicidades Aspen y que seas muy feliz, que todo salga bien y que Dios los bendiga Abuelito, que consejo o que quiere decirle a Aspen? Aspen, I'm going to tell you one thing, congratulations for your marriage, you know that God loves his children and you are one of them, ask him for help and be happy, God bless you, congratulations one more time, thank you